Dale, seguimos, seguimos complaciéndolo esta noche Vamos a cambiar un poquito el ritmo, vamos a cambiar un poquito aquí una cumbiazita Pa' que la saque a bailar, compadre, pa' que se le quite el frío, compadre Vamos a tocar esta cumbiazita que se llama, que se llama nada más en el menos que la cumbia la oza, compadre Dale, firmo Saludos para Veneno, Andanda, compadre Pura potencia de Chihuahua, compadre Pura potencia de Chihuahua, compadre, pa' que se le quite el frío, compadre, pa' que se le quite el frío, compadre Saludos para mi 10, compadre Saludos para Primo Cheval, pa' Primo Román Y no puede faltar, mi Juanito, compadre Saludos para Runas Que se tuvo que ir temprano, compadre Lo regañaron, pues que no compare Saludos para Veneno, Andanda, compadre Con más cumbiazita, pa' que no la suelte, compadre Y sigamos con otra cumbiazita que se llama, nada más y nada menos que cumbia Cumbia San Felipe y Marqueles, primos Saludos para Veneno, y sigamos con otra cumbiazita, pa' que se le quite el frío, compadre Tendro Rosco Tendro Rosco Skid up Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!